El escándalo... Este tampoco lo entiendo. Este es un escándalo que... Cada día estoy con problemas con los temas de espectáculo, estoy lento. Viste cuando resurge un tema innecesariamente para la persona, que no le conviene, que lo querés defender y le decís, dejá, no me defiendas, no traigas a la escena este tema. Estamos hablando de Petinato. Estuvo Amalia Granata en el programa de Ernesto Tenemau en la radio, junto a Tamara Petinato, que también trabaja ahí, que es la hija de Roberto Petinato. Y Granata contó que cuando hacían en este canal Un Mundo Perfecto, muchas chicas que después salieron a denunciarlo a Roberto Petinato por acoso, se le tiraban encima a Roberto y que después ella las vio en televisión diciendo que denunciás si vos eras la que lo buscabas a Roberto. Sí. ¿A quién se refiere? Y a ver, no la nombró, pero claramente estaba hablando de Josefina Pouso, que fue su compañera en Un Mundo Perfecto, y fue la que salió a decir que Roberto Petinato la había acosado y que la había pasado muy mal trabajando con él. Yo trabajé con Josefina el año pasado, porque es una persona seria, digo, no sé, bueno. Pero bueno, a ver, sigamos con el tema. Bueno, eso es lo que dice Amalia Granata. Claramente no fue solamente... Ah, Josefina no quiso hablar. No, no quiso hablar. Es un tema que cuando ella lo contó, le hizo muy mal a ella y exponerse también públicamente. La carrera de Petinato... Bueno, y además no fue la única persona que lo señaló a Roberto Petinato. Carmela Bárbaro contó en su momento... O sea, sería la primera vez en la historia que una persona acusada de... ¿De...? De acosar, podremos decir acoso. Aparece una compañera de ese grupo diciendo no. Yo veía todo lo contrario. Veía que las que le giraban encima eran ellas a él. ¿Querés que le hago el corte de la radio? Sí, bueno, de hecho, la tengo acá Tamara enfrente, que laburé mucho con su papá y fue ahí como mi boom mediático y mi rol, uno de los roles más destacados que tuve en la tele. Me dejaba desarrollar no solo como panelista, mostrar el... En ese momento, nada, era muy... Se usaba mucho mostrar el cuerpo y me divertía. No me sentía cosificada mostrando el cuerpo. Estaba Nacho Boano, estaba yo. Y, bueno, después desfilaron muchas que no congeniaban con tu padre, básicamente. Ella congeniaba. Lo empecé a conocer y cuando lo sabés llevar, te divertís y la pasás bien. El resto de las que pasaron por esa silla... Se ofendían, se sentían dolidas. Se sentían acosadas, se sentían ofendidas, se sentían... Bueno, yo he visto cada cosa ahí que si yo hablara... Nacho me venía a pedir si se podía cambiar en mi camarín porque escuchaba ruidos que le eran incómodos en el de él. Bueno, viste cuando decís... El tema no estaba en escena. Hay que buscar a Nacho Boano también. Sí, estuve... Le estaba escribiendo justo a Nacho Boano... No, estaba escribiendo para... Yo trabajé con él, con Nacho. También, mucho. Él estaba en ese programa también. Y justamente lo que dice Amalia es que Nacho fue testigo también de lo que ella... Nacho tiene código de vestuario, no voy a decir nada. Yo no... Y también lo pone en un lugar feo. Si bien esto fue ya hace como 15, 16 años, lo pone en un lugar de... Ustedes vieron lo que Roberto hacía, que Roberto acosaba y no dijeron nada. ¿Me entendés? Es un tema incómodo también para Nacho, para Amalia supongo que también. Pero bueno, pero de ahí a salir a decir... No, todas las que están diciendo que fueron acosadas son mentirosas porque ellas eran las que se le tiraban encima. Y hay una... Granata es súper irresponsable, perdón que lo diga. Porque además de figura pública, es legisladora de la provincia de Santa Fe, es una dirigente política. Y me parece que tiene que tener un poco más de conciencia sobre lo que dice. Más allá de que aquí hablamos de figuras, muchas de las cuales pueden tener más respaldo. Ella narra y opina lo que ella le parece. No, no, pero perdón, está bien, pero lo que me parece cortito es que las dos cosas pueden tener lugar. Primero que hay consentimiento, me gusta alguien y salimos. Y al otro día, o en determinado momento, no hay más consentimiento. Y si hay insistencia, hay acoso, señores. Y eso lo define la mujer o el varón. Las dos cosas pueden tener lugar. El tema siguió porque ayer Amalia estuvo en LAM y lejos de desacelerar, Amalia redobló la apuesta. Y estaba Fernanda Iglesias en el piso, que también trabajó con Roberto Pettinato. Entonces Fernanda le dice, mirá, de mí se dijo durante muchos años que yo era la amante de Roberto Pettinato. Él me llegó a tocar mis partes íntimas, pero yo no quería saber nada con él. ¿Tenemos el corte? ¿Lo vemos? ¿Te parece? ¿Lo analizamos? Mirá. Fue novia de Roberto. Yo no fui novia de Roberto. ¿Hubiste un approach con él? No, yo fui acosada por Roberto. Ah, eso pasó. Él se metía en mi camarín y me ponía la mano en la vagina, así como fuera una violación. Te lo quiero decir así en la cara. Así que la verdad que es horrible que vos digas, ay, escuchaba gemidos y no sé qué. Porque se dijo que yo tenía una relación cuando yo estaba siendo acosada en un camarín. ¿En Duro de Domar era eso? Sí, en Canal 13. Y obviamente se escuchaban ruidos. Y las maquilladoras estaban al lado. ¿Y qué decían? Ay, tienen un romance. No, señores, yo estaba siendo acosada. ¿Entraba y se se tiraba encima? Hasta, hasta... Sí. Sí. Así como si fuera una violación. Aparte por ahí en un momento ya no sabía qué hacer. ¿Qué hacías vos? Lamentablemente. Y yo no podía hacer nada porque en esa época... Claro, hace cuántos años. Por eso digo... En el 2008, ponemos. Como quince. 2007, 2006. ¿Y entonces? Bueno, esto ya lo había contado Fernanda en algún momento. Sí. Y muchas otras mujeres también contaron haberla pasado muy mal con Roberto Petinato. Pero bueno, esto es lo que te decía, ¿no? Era un tema que no estaba en el tapete, no estaba hoy. Este tema ya pasó hace mucho tiempo. Pero sí que Petinato estaba feliz en su casa mirando tele. Está en España. Sí, pero y su hija. Petinato ahora está en España. Se fue a hacer sumo por Petinato. Se fue a hacer el espectáculo teatral. Yo me lo crucé con los dos en un sub. Ahora está en España. Me dio en un sub. Se ha ido de un sub, pero los dos con las bolsitas. Sí. Cerca de mi casa. ¿Hay denuncia de esto? Yo creo que, claro. Es granísimo. No voy a entrar en este tema porque la verdad, respeto de lo que dice cada una de las mujeres. Pero bueno, está en un año. Si esto es lo que sentiste, si esto es lo que pasó, desconozco el tema y no voy a entrar en este tema. Hay que hacer una aclaración que creo que le hace Connie. No es la Argentina 2024. No había espacio así. El año 2006, 2007, 2007 años. No, no, no. Quiero decir que para la mujer en ámbito laboral denunciar un acoso... No es lo mismo que el juego hoy, ¿eh? Nadie le creía y sin... Más allá de Fernanda, digo... Sí, sí. En este caso, le defiendo la puta de ella. Quedaste sin trabajo. Te quedabas en laburo y te quedabas más marcada. Pero Fabián, no solamente eso. Es conflictiva. Pero lo que voy a decir Connie, la vida en los medios hace 10 años, una chica que denunciaba que alguien le había acosado, un jefe, un conductor, estaba fuera de... No, pero puede ir hoy si quiere, eso es lo que estoy diciendo. Ah, bueno, sí, está bien, pero queremos aclarar... No, denuncias no hay. No, cuando alguien dice, ¿y por qué no hubo denuncias? No pasa si denuncias. Aclaramos, no hubo denuncias porque la que denunciaba, out. Sí, está bien. ¿Cuál es la fuerza que se requiere denunciar? Y hay un caso de una novedad del nombre, quedó out del sistema. No, pero yo voy a otra cosa también. Vale. Déjame ampliar el radio. Porque también es difícil, no hablo de este caso, y es fácil hablar en televisión de que alguien acosó y hizo tal cosa, conozco otros casos, y eso no fue así. Entonces, a la persona cuando vos la pones en un lugar, la condicionás laboralmente también. Cuando vos, es muy fácil decir, ¿este me acosó o este hizo tal cosa? Porque vos después podés decir... En general, y vos lo sabés bien, Carlito, digo, no por la tele, sino por general, el acosador, el abusador, uno conoce tres casos formales... ¿Tenés testigos? No, y después te enterás por atrás que ahí se hizo, no es un caso. Bueno, pero por eso, más a mi favor. Igual no partidamos a la víctima, ¿eh? Si ella... No, no. En este caso, no partidamos a la víctima. No, pero pasa, el tema, ¿sabés que...? Ha narrado por Fernanda de un modo que a mí me resulta que... No, no, por eso no hago pie en este caso, lo que digo es, si, por ejemplo, en este caso, como Fernanda dice, tiene testigos, o sea, la gente de maquillaje, otros compañeros, no en ese momento quizás estaba acondicionada, pero vas y denunciaste, tenés testigos, y otras personas que se suman, ¿por qué después? No hablo del caso de Petitanto porque no lo conoces. Sí, después no hay condenas, después no pasa a nadie. No, después no te dan más laburo también al tipo que denuncian. Mira, cada uno en su cabeza maneja lo que significó para Fernanda en ese momento esa situación. Y después, en caso de que esto no sea cierto, claramente Petitanto sí puede accionar contra ella. Sí, pero queda ahí. Fueron muchas las que hablaron, ¿no? Por eso digo... Claro, por eso, no solo Fernanda. Fueron muchos casos que... Yo, en general, tiendo a creerlo a la mujer siempre. Pero no digo que no. Salvo que... Lo que digo es que no hago pie en este caso. Porque en general siempre han contado la verdad. He escuchado más de una vez que en televisión se denuncia una persona y se denuncia en la tele. Y después, ¿y el resto? Ah, bueno, eso es otro caso. Sí, sí, eso también. No, no. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, muy bien. Es que requiere de mucha fuerza denunciar. No es que... Hablar. Se despertás y decís, bueno, es de mucho laburo, de muchas cosas. Por eso digo que no prescribe en México. Está bien, está perfecto. Pero uno no puede juzgar la cantidad de años que pasaron o no. Por eso no lo jugó. Veremos qué sucede. Pero a mí, en lo personal, nada, celebro estas cosas que se hablen y se planten en una mesa y se puedan seguir hablando para evitar situaciones así. Sí, por supuesto. Pero como dijo Pampito al presentar todo el tema, relear a María Granata para ayudarlo terminó. Y la hija. Sí, sí, reavivando un montón de... Reabriendo un tema que no queda bien parado. Pero aparte, digo, si se abrió una causa está buenísimo para investigar. ¿Qué mejor que poder investigar? Sentirán que me pongo a favor de quienes se presentan como víctima. ¿A dónde va a ir? ¿Me van a hacer declarar 30 veces? ¿Tengo que volver a contarlo? ¿Me hace mal volver a contarlo? ¿Cómo probás? Están re víctimas. No, no, no. ¿Cómo probás que le puso la mano de la vagina hace 15 años? Con testigos, sí, dice que hay testigos. Están re victimizando lo que creían de que eran novios esos testigos. Están re victimizando lo que plantea Fernanda es muy interesante, porque ella dice, yo en ese momento... Pero pará, vos te pones la mano de la vagina y no te... Pará, te digo, está hablando de algo muy grave. No es una cosa que te pone la mano en la espalda y te acaricia. Hace 10 años, pero como ya no vas, la mujer que trabaja en la televisión, iba a decir eso a fuego. Pero yo no estoy hablando de ese momento. ¿Pero sabes por qué responde ahora? ¿Se siente en ningún momento? ¿Se siente en ningún momento? ¿Se siente en ningún momento? ¿Tiene razón, Fernando, contestar? La estaban acusando de novia. ¿Se siente en ningún momento por granata? Escuchás que una persona dice que vos tenés el dato porque a vos te pasó que te había acosado de una persona y escuchás que alegremente otra persona dice, no, porque en realidad se metían en la... Ella se les tiraba. Se les metían y había ruidito, había... Claro, Fernanda no llegó y dijo, quiero hablar de este tema. No, la aluden. Fíjate que hasta se la ve nerviosa. A ver, para, habló Tamara, ¿no? Habló Tamara, claro, en esta entrevista, Tamara también lo defiende a su papá y dice, yo también sabía y vi un montón de cosas que elegí callar en su momento, mirá. La hija cree que su papá es un saldero. No, 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 yo también dije en su momento no voy a hablar porque es verdad que si hablaste saltan al cuello, pero yo sé un montón de cosas y veía cosas que si no podés. Yo las escuchaba y las veía con Nacho. Y después salir a decir, me sentí acosada, pero en ese momento decidí también no hablar. También puede pasar esto. Popa inteligencia en ese diciembre. No, pero puede pasar esto. Perdón. Perdón. Que efectivamente saco el nombre de Petinato, saco todos los nombres propios. Que una persona sea un acosador, señor, y que a su vez haya una mina que se la tira encima. Absolutamente. Por eso digo, ambas cosas son posibles. Pueden ser todas ciertas. Y que sean en diferentes momentos. No se contradice. Y que sean en diferentes momentos, como decía Robertino. Y mismo, perdón, una relación que fue buena y sana puede pasar a una etapa en la cual el varón acosa a la mujer. Perdón, hay fallos en la justicia sueca, marido y mujer. Y eso es una cuestión que decide a la víctima. Conocemos historias, inclusive dentro del medio, de personas que tenían una relación y que en un momento una de las partes dijo que no y la otra... Pero como en la otra... En el medio es para el medio. En un matrimonio hay abuso. En un matrimonio, en un matrimonio cabe el abuso sexual. La mujer dice que no y es no y se terminó el asunto. Sin infinidad de feminicidios en el domicilio. Estamos hablando... Vos decís de la irresponsabilidad de llevarlo a la tele sin haberlo pasado llevado antes a la justicia. No, porque conozco casos que son brutales y son mentiras. Entonces por eso estoy diciendo no este caso porque no lo conozco. No sé el trasfondo del caso ni hago pie sobre ella. Lo que digo es, es interesante poder denunciar y que se sepa, en general, de que no prescribe el delito sexual de la ley Piazza. O sea, no prescribe. Y eso es interesante saberlo, ¿no? Bien. Bueno, muy buen tema, buen debate. Bien, Pampito. Lo mejor es tuyo hasta ahora.